Muchas gracias, Vale. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Bueno, como bien decía Valesca, ¿cómo ha estado estos días de trabajo donde Everton tuvo este fin de semana libre, después del partido ante Deporte de la Serena, bien ahora también, o fin de semana sin fútbol? ¿Cómo ha estado trabajando con el equipo de cara a lo que se viene? Universidad de Chile, también el clásico porteño. Sí, se hizo dos semanas largas porque, bueno, como decías vos, una por quedar libre y la otra por elecciones que hay el día domingo. Entonces nos queda lejos aquel partido que nos va a tocar jugar contra la U. Pero bien, tratando de enfocarnos de nuevo, dejando ese trago amargo que nos pasó en el último partido, entrenando de la mejor manera para llegar a este fin de semana, no, al otro, de la mejor manera y encarar estos últimos tres partidos que quedan antes del receso, que son muy importantes para nosotros. Recuperando a algunos jugadores, otros los perdimos por las expulsiones, pero bueno, son cosas normales y, como dije antes, tratando de poner en foco, mejorar algunas cosas que por ahí no nos salieron en los últimos partidos. Roberto, justamente con el tema de las expulsiones, ¿qué le parece finalmente la resolución? Barroso fue absuelto, Echeverría solamente una fecha, pero pierde a Juan Cuevas por dos partidos. Sí, nos deja un poco perplejo, porque nos sacó un jugador como Barroso a los 20 minutos y después simplemente Amarilla, lo de Echeverría le dan una fecha. Pero bueno, me parece que ya hablamos bastante de los árbitros y no sé cuánto es bueno hablar tanto de los árbitros, como se equivocan, como nos equivocamos nosotros. Sí que, bueno, es una gran pérdida la de Cuevas por dos fechas y la de Echeverría por uno. A Julio lo vamos a tener para el próximo partido, eso es bueno. Pero bueno, yo veo que también hay errores en otros partidos, así que no nos quedemos nada más con los errores que cometieron con nosotros, o no nos escudemos atrás de eso. Sí que nos penalizaron en el último partido, eso estoy de acuerdo. Y bueno, hay que tomar nota de estas cosas, seguir trabajando. Y nada, yo no veo otra solución que es el trabajo. Roberto, la última de mi parte para dar pase a los demás colegas. Está preocupado por un momento aquí Eberton de una serie de resultados que se dieron en esta fecha, Eberton terminó penúltimo por el tema de diferencia de goles. ¿Está preocupado por un momento aquí Eberton? ¿Cómo ves que le puede dar la vuelta a este momento que está viviendo el club, que generó mucha expectativa por su llegada en un comienzo, por la llegada de los jugadores que trajo la dirigencia? ¿Cree que aún se puede dar vuelta a este mal momento aquí Eberton dentro de lo que se ve en la tabla? Sí, a ver, preocupado, no sé, ocupado más que ocupándonos de resolver esto. Pero seguramente si vos me preguntás a siete fechas o seis partidos jugados y uno quería estar en esta posición, te digo que no. Nos toca esta posición, tenemos que tener la capacidad a través del trabajo, las ganas de cambiarlo. Es normal, por eso te decía que estos tres partidos antes del receso son muy importantes por los rivales que vamos a enfrentar y porque queremos salir de una situación incómoda. Es cierto, antes de quedar libres estamos en una situación distinta. Bueno, después en el momento que tendrán que quedar libres los demás es donde tendremos que recuperar esos tres puntos. Pero sí ocupándonos, tratando de encontrar esa tranquilidad cuando las cosas no van, no salen. Y eso me parece lo que no podemos perder de vista y mejorarlo, ¿no? Es normal. No podemos estar conformes con lo que estamos haciendo. Pero tampoco me parece que tenemos que cambiar todo, volvernos locos, ¿sí? Y hacernos cargo y, bueno, cada uno del lugar que nos toque, dar el máximo. Yo no veo otra... O por lo menos cuando me tocó estar en una situación así, no fue, me parece, la mejor medicina para salir de esta posición. Perfecto, Roberto. Muchas gracias. Que tenga buen día. Dale, un abrazo. Muchas gracias, Diego. Ahora le damos la palabra a Nicolás Arancidia, de la estrella del Valparaíso. Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y usted? Bien. Qué bueno, Roberto. Lo primero que quería preguntarle, Everton, como hace varias temporadas no pasaba, cuenta con una importante cantidad de nombres propios que generaron ilusiones del hincha a principios de temporada. Por nombrar algunos, los nombres de Julio Barroso, de Cecilio Waterman, la llegada de César Valenzuela, que si bien se tardó, ya es parte del plantel. Y me imagino que, en función de lo que usted dijo recién, de hecho, y también el pensamiento de los hinchas, nadie pensaba estar en la penúltima oposición del torneo transcurría ya siete fechas. ¿Por qué cree usted que no ha podido conseguir los resultados que respondan a aquella ilusión que se generó en los hinchas tras la llegada de Torre de Fuerza? Sí, sí, pueden ser varias las situaciones. Una, seguramente, nosotros empezamos a jugar con Waterman y con César la segunda fecha. No es excusa, pero son cosas que hay que tener en consideración. No pudimos ganar de local. Y si uno va a ver el último partido, es normal. No pasó, pero si nosotros el último partido con la Serena lo ganamos, hoy estaríamos entre los primeros, después quedando libre. Es normal, van seis fechas. Si vos me preguntás si lo podemos revertir, yo te digo que sí, porque confío en este grupo que estoy trabajando. Tenemos muy buenos jugadores. Pero como yo siempre digo, después hay que demostrarlo en partido tras partido. Y hoy nos está costando, principalmente. De local hicimos un solo punto y eso es lo que hoy nos está penalizando. Después, te vuelvo a repetir y no quiero pasar como que me quiero escudar atrás de eso, pero la realidad es que quedamos con tres menos en el último partido y eso en algún aspecto nos penalizó. Perdimos el partido, quedamos libres. Y bueno, ahora tenemos que buscar la vuelta, la manera, y eso estamos nosotros para trabajar, para salir de esta situación. Yo estoy más que tranquilo, confiado, con ganas, que lo vamos a hacer. Roberto, disculpe que lo llegue nuevamente al tema del arbitraje, pero usted mismo mencionó que otros clubes se han visto perjudicados en diferentes instancias por cobro arbitral en lo que va de campeonato. De hecho, Colo Colo sacó un comunicado hace unos días pidiendo unificación de criterios respecto a los cobros arbitrales, para justamente evitar este tipo de situaciones. Le consulto a usted, ¿cree usted que el arbitraje chileno debería hacer, no sé, una suerte de reunión, ver qué hacer para justamente unificar criterios? Porque, y lo llevo de nuevo al ejemplo de Colo Colo, no se le cobró un penal en una jugada que es bastante parecida a la que finalmente fue expulsado Juan Cuevas y que le dieron dos fechas de castigo. Sí, coincido con tu análisis. A ver, dentro del área hay un criterio, fuera del área por ahí hay otro, entonces eso está mal, me parece. Lo de Cuevas, ahora repaso un poco lo de Suazo, me parece, de Colo Colo hace dos fechas atrás, que fue en mitad de cancha. Sánchez, me parece, jugando nosotros con Curicó. Son jugadas que sí, van penalizados, pero van todas penalizadas. Pero bueno, a ver, a nosotros nos ocurrió algo que a mí particularmente, como director técnico, no me pasó que me echen tres jugadores en siete, ocho minutos y eso yo creo que, bueno, ahí faltó un poco de manejo tal vez del árbitro o de entender una situación. Más allá de que no le saco la responsabilidad a los jugadores, pero sí me parece que todos tenemos que estar un poquito más tranquilos, igual que cuando hay una jugada dudosa, que lo perseguimos al árbitro para que lo vaya a revisar, no la revise. Me parece que es como que tenemos que encontrar esa serenidad, esa tranquilidad un poco todos, jugadores, técnicos, los mismos árbitros. Pero sí, bueno, que uno va a ver la última fecha por ahí y yo el partido de Colo-Colo lo estaba mirando, en un momento no me pareció tan grave, después cuando vos lo vas a ver en repetición, bueno, sí, es una jugada muy parecida a la que por ahí le pasó a Cueva y le dieron dos fechas. Entonces ese es el criterio que me parece que hay que unificar. Perfecto, Roberto. Y la última por mi parte, me gustaría saber cómo está el estado físico del plantel en general tras estos varios días de receso, más los días que quedan, y en particular saber la situación de Maximiliano Cerato, saber si va a estar pronto a disposición de jugar. Cerato está trabajando bien, se está reintegrando con el grupo, no tenemos una fecha estimada, pero bueno, él está trabajando ya con el grupo y eso es muy bueno. Está sosteniendo todos los trabajos, no todos, hace un 50%, no tiene dolor, así que eso es un síntoma muy bueno. Con respecto a lo nuestro, estamos entrenando, bueno, el fin de semana no entrenamos, pero normal, tratando de hacer fútbol también porque, como dije antes, del partido con la Serena al que vamos a jugar van a pasar ya casi tres semanas, y la verdad que nos quedó todo muy lejos. Coincidió esto lo de las elecciones, coincidió que quedamos libres, pero bueno, por eso estamos haciendo alguno amistoso, cosa que nos va a permitir llegar de la mejor manera al partido con la U. Disculpe, yo voy a decir la última por mi parte, que eso me interesó. ¿Cuándo va a tener partido amistoso y contra quién? Sí, la idea es que el viernes hagamos un amistoso con Audas Italiano. Ese es lo que, bueno, está programado. Muchas gracias, Roberto. No, a ustedes. Muchas gracias, Nicolás. Le damos la palabra a Luis Cabrera, del Mercurio de Van Price. Gracias, Valesca. Hola, Roberto, ¿cómo le va? Hola, Luis, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Roberto, quería preguntarle por un aspecto específico del rendimiento del equipo, y se refiere al tema de la capacidad de goles, de alotar goles. Si uno ve las estadísticas, después de Wander, que es un caso aparte, digamos, que es terminal, Everton es el equipo que ha convertido menos goles en estas primeras fechas. ¿Cómo se mejora ese registro, considerando que han llegado jugadores que son importantes y que tienen un potencial goleador bastante relevante? Por eso llegué a la verdad. Luis, a ver si entendí el porqué, porque estaba medio bajo el volumen por eso, el porqué del déficit en ataque, me parece, de no concretar tantos goles. ¿Esa es la pregunta? Sí, exactamente esa. Disculpa por el volumen. Sí, ahora se escucha mejor el volumen. No, a ver, sí, nosotros, ahora estoy repasando, pero hicimos uno, tres, cuatro, cinco goles, eso es muy poco, sí, para seis fechas es muy poco. Yo creo que sacando el último partido, a mí lo que más me apena es que no hayan hecho cuatro goles en un partido. Yo creo que las ocasiones de gol, nosotros, si uno va a repasar, cada partido la hemos tenido, salvo, si no me equivoco, con Palestino, que no tuvimos tanta. Pero después en los otros partidos, me parece que el equipo intentó, buscó, después nos faltó precisión, después nos faltó el último pase, curicó figura del arquero, acá igual con batalla cuando nos tocó el primer partido. No son excusas, pero son cosas que, bueno, son importantes. Como dije, Waterman llegó en las segundas fechas, César llegó a jugar recién con el Colo-Colo. Entonces son cosas que el equipo, en algún aspecto, se estaba armando también. No es excusa, sé que tengo buenos delanteros, porque el campo también es un muy buen delantero. Cueva lo tuvimos simplemente un partido. Entonces hay cosas para evaluar también en ataque. No sé, yo me imagino, si a la U le sacan a la Rivey, me parece que tal vez el funcionamiento sea el mismo y los goles tal vez sean menos. Pero pasa esto a veces en un equipo. No es excusa, pero sí comprendo tu pregunta. Por los jugadores que tenemos, tendríamos que ser un equipo que por lo menos tendría que tener de uno a dos goles por partido. Esa es la idea. Roberto, le pregunto también por el tema defensivo. También es quizás un déficit, considerando que les han marcado 10 goles en los partidos que han jugado. ¿Cómo se mejora eso? ¿Cuál es la receta como para subir ese rendimiento también? Te voy a repetir, trabajándolo, nosotros a veces trabajamos tanto la línea de cuatro como de tres, porque vemos en cada partido y si la tenemos que aplicar. A veces no es simplemente la defensa. Lo mismo cuando no haces goles no es simplemente los atacantes, es un conjunto de cosas. Es cierto que en el último partido recibimos cuatro goles y eso nos lleva hoy a tener menos 10, o 10 goles en contra, y son muchos. Pero bueno, es lo que particularmente estamos trabajando continuamente nosotros en mejoramiento. ¿Cómo se puede mejorar? Y si yo lo haría más defensivo el equipo, tal vez recibiríamos menos goles, pero después nos estaríamos quitando tal vez la posibilidad de ser más peligrosos. Como en todas las cosas, hay que tener un cierto equilibrio, hay que mejorar algunas cosas. Nos hicieron tres goles de penal, si no recuerdo, nos dieron cuatro penales en contra. Son muchas cosas que se juntan y no es para escudarme o para buscar excusas, pero sí son cosas que, bueno, aparentemente en estas seis fechas no han pasado cosas que por ahí no nos pasaron el semestre pasado. Y la última de mi parte, Roberto. Yo sé que iban muy pocas fechas en el torneo, que no es decidor, digamos, o definitorio lo que ha pasado hasta ahora, pero le quiero preguntar si en términos de expectativas y de metas hay algún cambio, hay algún ajuste respecto a eso en ese sentido. ¿Del juego, ajuste de formación, ajuste de esquema, esas cosas? No, de las metas, de los objetivos para conseguir en esta temporada. No, no, la meta es partido tras partido, ganarlo, buscar, poner toda la energía en cada partido. Ponerme en meta hoy cuando estamos en una situación de tabla como la que estamos, es salir. Salir lo más rápido, ganar el próximo partido, y así eso te va a dar la posibilidad de pensar en el otro, en el otro, en el otro, y salir de una situación después. Y después, a medida que vos acomodes eso y salga de esa situación, podés tener objetivos en el final. Poner un objetivo al inicio, yo mismo he escuchado muchas veces que este equipo está para, el equipo está para pelear cada partido, jugarlo dando todo, y a partir de ahí te vas a hacer tu recorrido en tu camino. Poner hoy un objetivo, y decir, nosotros vamos a llegar a este lugar, bueno, primero hay que lograr escalón tras escalón para llegar a ese lugar que queremos. Ambiciones tenemos todos, la sociedad, el club, los jugadores, cuerpo técnico, los hinchas, eso está claro. Ahora hay que mostrarlo en cada partido, que uno es ambicioso y quiere llegar a ese lugar. Hoy, en estas seis fechas, todavía no lo pudimos lograr, principalmente de local. Perfecto. Muchas gracias, Roberto, que le vaya bien. No, al contrario. Muchas gracias, Luis. Le damos la palabra a Ricardo Meza, de Control Dirigido. Profesor, buenas tardes ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Ricardo? Bien. Muchas gracias. Bueno, me quiero detener en dos preguntas, ya la han preguntado mis colegas, pero quiero ir a lo específico en su misión como futbolista, que fue un central reconocido. Los jugadores, o usted, inca el diente, como se dice en Chile, un poquitito, en especial en la zona defensiva, viendo que tienen un saldo negativo de goles. ¿Usted ve algo en especial, en qué corregirle a cada uno de los jugadores, dado su experiencia como defensa central? Sí, sí. Estamos corrigiendo cosas, por eso hay errores, y por eso hay goles del adversario. Eso está claro. Nosotros, semana tras semana, hacemos análisis, trabajamos sobre errores cometidos. Algunos terminan en gol, otros no. Subido, hablo, ¿no? En defensa. Y sí, cometemos errores. En los primeros partidos han hecho varios goles con la pelota cruzada, cabezazo al segundo palo. Donde lo tuvimos trabajando, lo hemos comido, nos han hecho algunas paredes, donde después han terminado en gol, otras no. Eso lo hacemos tanto cuando nos convierten, como cuando no nos convierten. Hacemos mucho hincapié cuando seguramente hay un error que se repite, ¿no? Entonces, en eso sí, trabajamos continuamente. Nosotros dos veces a la semana la utilizamos para trabajar la fase defensiva. Después, equivocación hay siempre, o casi siempre. Entonces, si después lo repite siempre el mismo jugador, es una cosa. Si lo repite como reparto, ya es distinto, ya es más difícil. Si es individual, es más fácil de corregir. La segunda, profesor, usted tiene más de 200 partidos dirigidos con un porcentaje cercano al 50%. En Everton lleva 15 partidos y tiene un porcentaje del 40%. No está tan ajeno a la media que ha tenido en su carrera como director técnico. Pero siente que con estos dos partidos, Universidad de Chile y Wanderers, después del Clásico, los resultados no son los esperados. Su línea de crédito o la paciencia de la afición va a llegar a un punto ya de cúlmine que sea insostenible la permanencia. Yo pienso que el próximo partido lo vamos a ganar y el que viene también. Yo trabajo para eso. Conforme no estoy. Si vos me preguntás, yo no miro los porcentajes. Esas son situaciones porque a veces hay que ver en estos porcentajes cuándo agarraste el equipo, cómo lo agarraste, lo armaste vos, no lo armaste. Hay muchas cosas en los porcentajes. Seguramente el que tiene más del 50% que se acerca al 60% es porque normalmente las cosas ha peleado por cosas importantes. de un 60% a un 65% te da el porcentaje de estar en los primeros puestos. Yo trabajo el día a día para mejorar, para mejorar mi equipo, para que mi equipo funcione mejor. Conforme, no estamos. Eso está claro. Después lo que pueda pasar de acá al próximo partido, al otro, al otro, y yo esto hoy no te lo puedo contestar. La última mía, profesor, la irrupción de los valores jóvenes como Garimoya en el equipo, ¿qué sensación le dejan a usted como directo técnico? La inclusión o trabajar con ellos. ¿Y la irrupción en el primer equipo como Garimoya? Si son, esa es una regla que está y está buena porque le da lugar a un joven. después hay que darle tiempo a estos jóvenes porque no todos los jóvenes están preparados para poder debutar en la primera división y hay que sostenerlos porque primero puede tener un reglamento que respetar y segundo porque si tienen condiciones hay que sostenerlos y Gary es uno de ellos como hay otros, Sepulveda es otro chico que está haciendo las cosas bien. Entonces son chicos del club, Manteca también es otro chico que está creciendo son chicos de 20 años los fenómenos cuando son fenómenos a 20 años ya han demostrado cosas y se ponen a la altura de los grandes pero cuando son jugadores que tienen que ir creciendo bueno hay que darle el tiempo y la confianza me parece uno no puede porque juega un partido mal hay que sacarlo hay que darle confianza porque ellos necesitan eso apoyarse en el equipo en el técnico en los más grandes como para seguir creciendo es lo que nos ha pasado a todos cuando cuando fuimos jóvenes muchas gracias profesor a ustedes gracias muchas gracias Ricardo le damos la palabra a Oscar Farías de Radio Cooperativa hola Roberto ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? todo bien muchas gracias bueno usted lo comentó al principio de la conferencia después le fueron comentando bien compañero fue bien claro que no le gusta no quería venderse mucho en el asunto del arbitraje pero me quedo algo dando vueltas lo que pasa es que bueno se ha dado esta situación con los árbitros específicamente bueno lo que sucedió con ustedes que lo conversamos en el postpartido y después se da esta situación con Colo Colo que bueno va quizás reflejando un poco que el arbitraje chileno tiene aún deficiencia o puntos en los que debe mejorar y sobre eso es lo que le quería preguntar porque por ejemplo Barroso queda absuelto y fue el primer expulsado en ese partido frente a Serena lo que finalmente termina condicionando el partido de una forma porque ahí empieza con un jugador menos entonces la pregunta es ¿en qué puntos cree usted que debe mejorar el arbitraje chileno tanto como director técnico y lo que por ejemplo también vivió como jugador basándose en esa experiencia Sí a ver errores se comenten en todos los países no simplemente acá porque hoy estamos hablando de estos episodios estamos hablando de Chile y claro uno hace hincapié en esto pero esto sucede en varios lados yo creo que el VAR en muchos casos ayuda en otros es como que dejamos interpretación del árbitro y entonces es como que ahí me parece que hay un hay un espacio donde no es tan claro a ver yo creo que en el partido que nos habló de la Serena me parece que le faltó un poco de manejo al árbitro en el aspecto que vos podés expulsar tres hombres en siete minutos es cierto pero para mí ahí le faltó un poco de manejo un poco de experiencia un poco de entender la situación principalmente cuando él le da amarilla lo llama al VAR le dan roja va a Rosco la expulsión después de de Rodrigo de Echeverría y después tres minutos más tarde abre el codo abre el brazo Juan y lo expulsa entonces ahí me parece que le faltó un poquito de de manejo después se equivocan si se equivocan para los dos lugares está bien el problema cuando se equivocan son simplemente para un solo lugar a nosotros en el último partido me parece que se equivocaron para un solo lugar después hubo un penal donde el árbitro lo cobra y el VAR se lo anula me parece que le faltó por lo menos en este último partido le faltó manejo después normal lo vemos el fin de semana el Colo Colo que me parece que que también se equivoca pero me parece que es algo natural que pasa en la mayoría de los países cuando le pasa a uno le duele mucho más nos cobraron cuatro penales en seis partidos yo creo que tres de ellos hubo un toque en la mano dos seguro pero bueno son cosas que lamentablemente nos están ocurriendo a nosotros y hoy nos sentimos un poquito penalizados pero el error más grande nuestro sería pensar que nada más que el problema son los árbitros para nosotros y eso sí ahí nos estaríamos equivocando nosotros en el análisis se han equivocado sí pero bueno nosotros tenemos que mejorar otras cosas perfecto y la última respecto a lo que que se viene bueno no este fin de semana sino que la semana que viene el partido de visitantes frente a la U y después el partido frente a Wonders entonces si me puede hablar un poco sobre cómo se va a ir preparando este cierre de mes que va a ser bastante competitivo por llamarlo de alguna forma para Everton son dos partidos que estimulan que uno quisiera estar en la cancha y jugarlo así que nosotros lo vamos a preparar de esa manera el primero que es un rival importante un equipo grande el segundo el clásico y sabemos perfectamente el sentimiento del hincha y nuestro de ganar ese partido y no nos olvidemos del tercero que después es Guachipato también que es otro rival importante pero sí yo entiendo tu pregunta que viene un rival importante grande y después viene el clásico y bueno son dos partidos que a nosotros particularmente nos estimulan nos tiene que generar esa adrenalina a ver cómo te puedo explicar a mí me pasaba de jugadores y cosquilleo en la panza esas ganas de jugarlo me parece que son partidos que uno quisiera estar dentro de la cancha y jugarlo yo voy a estar afuera de la cancha así que bueno vamos a tratar de transmitirle a mi equipo esa sensación y la última que bueno usted lo señalaba que es contra Guachipato pero va más de la mano ¿qué ha podido saber de la cancha? ¿ha podido practicar ahí en Sausalito? porque bueno Guachipato ha hecho de local por Copa Sudamericana ¿qué le han comentado del estado de Sausalito? pensando ahí que su próximo partido va a ser el clásico ante Wonders sí, sí bueno eso es un arreglo no corresponde a nosotros pero un arreglo que hizo Guachipato con la municipalidad con el estadio y sí últimamente se jugaron más ellos de local que nosotros pero lo están usando más ellos que nosotros pero bueno es una situación que nosotros no podemos hacer nada así que esperemos que llegue de las mejores condiciones me parece que a Guachipato le queda un partido más de local por la sudamericana acá así que bueno esperemos que la puedan los cancheros lo puedan arreglar bien la cancha porque sería muy importante que esté en un buen estado para hacer un partido tan importante como va a ser el clásico perfecto Roberto muchas gracias y buenas tardes abrazo muchas gracias ahora le damos la palabra a Alejandro Zulillo de Mega Noticias hola Roberto un placer saludarlo quería sacarle un poquito del bien bien quería sacarle un poquito del foco si me lo permite y también los colegas del foco de Everton hay cifras preocupantes por lo menos de coronavirus en Argentina se reportan por lo menos 17.000 casos diarios 500 muertos aproximadamente usted siendo argentino cree que la Copa América debiese disputarse en su país quizás en otro lado quizás postergarla ¿qué visión tiene usted de este evento que es importante pero que hoy las cifras son preocupantes? sí coincido coincido por lo menos en el último mes son más preocupantes había se había normalizado por lo menos hasta febrero marzo se había normalizado hoy estamos de nuevo en un pico importante de contagio y bueno eso lleva a muertes después que es lamentable hablar de la Copa América yo hablaría un poco en general no solo de la Copa América porque hoy se está jugando un campeonato y se juegan copas y veo que no simplemente en Argentina pero si no lo mismo en Colombia hoy más allá que hay también otro problema agregado al COVID que eran las dos sedes que se iban a jugar la Copa América justamente Argentina y Colombia yo creo que si esto no lo pueden regularizar no regularizar si no lo pueden normalizar seguramente no sé si están por lo menos Argentina no creo que esté hoy preparado para de que lleguen tantos países a jugar en un lugar que hoy hay muchos infectados eso sí pero bueno eso dependerá un poco no simplemente de Argentina sino de la organización que organiza la Copa América en este caso y tomar bueno y ver cuál es la mejor solución como se dice normalmente el espectáculo tiene que continuar viste pero bueno hay muertos hay muchos infectados y eso tal vez en algún momento hay que también ponerlo por delante de lo que es el fútbol y lo último de mi parte Roberto también agradeciéndole el tiempo cómo ve si es que se realiza cómo ve esta selección argentina bueno está de más decir la cantidad de jugadores que tienen importantes pero van a ser dos duelos contra la selección chilena cómo cómo ve este apronte se pegó por ahí por ahí se pegó pensando en Chile argentina que se van a enfrentar dos veces cómo ve a este equipo argentino sabemos el potencial que tiene pero desde su punto de vista más técnico cómo ve estos dos cruces contra la roja eso muchas gracias dos partidos importantes por el rival eso se sabe lo que sucede es que bueno nosotros estos chicos los vemos los jugadores de cada selección los vemos en sus clubes y hoy en la selección si no recuerdo mal no me acuerdo cuándo fue el último partido que jugaron juntos entonces ese puede ser uno de los problemas porque es cierto vienen jugando vienen con continuidad en su equipo algunos han ganado campeonato otro no pero las dos selecciones tienen muy buenos jugadores hablo por Argentina que los conozco más es normal que tiene un buen plantel me parece que con Scaloni en los últimos seis meses siete meses encontró una estabilidad hubo un recambio y bueno es lo que quieren todos quieren competir y quieren ver cómo están bueno tienen un rival como Chile muy importante y lo mismo le debe pasar a Chile con un técnico nuevo con jugadores que tal vez no lo ha podido entrenar todavía seguramente no lo entrenó y bueno ese puede ser uno de los peligros al no tener funcionamiento al estar poco tiempo ese puede ser uno de los problemas que puedan tener cada una de las selecciones principalmente aquellos técnicos que por ahí en el caso de Chile que lo que que está trabajando hace muy poco con ellos muchas gracias a Roberto un placer saludarlo gracias muchas gracias Alejandro ahora le damos la palabra a Carlos Rutno de Pasión de Ista hola Roberto ¿cómo está? muy buenas tardes ¿cómo estás Carlos? bien muy bien gracias yo quería volverlo al tema llevarlo de nuevo al tema de Everton usted habló de en algún momento de la serenidad que debería tener el medio en su totalidad tanto los árbitros los futbolistas los entrenadores pero en base a lo que lo convoca Everton a los jugadores en sí de lo que lo convoca usted ¿cómo se le puede transmitir esa serenidad a los jugadores tomando en cuenta el último partido que fue tan accidentado o no y con la expulsión de justamente referentes de Everton y la situación que vive Everton en la tabla y todas las externalidades ¿cuál es el mensaje de la semana y cómo lo trabaja usted si lo trabaja de alguna forma especial lo anímico para enfrentar a un rival de tal envergadura como es la Universidad de Chile muchas gracias sí sí cuando digo serenidad es enfocarnos en lo que nos interesa porque hoy ya lo de los árbitros nosotros no seguimos podemos hablar todo el día de los árbitros pero no nos va a solucionar nada por eso cuando digo la serenidad en el trabajar en pensar en nosotros en las cosas que no estamos haciendo bien y las que estamos haciendo bien hay que reforzarlas yo hablaba de eso y claro si hoy miramos la tabla hoy no nos incomoda entonces también esto hay que mirarlo a largo plazo y no termina mañana el campeonato a esta serenidad hablo yo con la seriedad que hay que trabajar con las ganas con la dedicación de cada día eso está claro está fuera de discusión cuando yo decía serenidad eso a poder transmitir que no se termina que el próximo no es el último partido que tenemos que volver a acomodarnos en la tabla que tenemos que empezar a ganar puntos porque de local no lo pudimos hacer o no pudimos ganar un partido empatamos nada más entonces a esa serenidad hablo yo pero eso no quita que después tengamos que estar con muchas ganas la tranquilidad va por un lado y las ganas y la cosa va por otro eso yo lo tengo bien claro Roberto y en esa línea siente que la expulsión de justamente referentes del equipo en el partido pasado incida de repente en la tranquilidad del plantel como lo ve usted en la semana con todo este tiempo que ha tenido para prepararlo y para afrontar el próximo partido gracias si seguramente en ese momento nos quitó tres jugadores muy importantes tres jugadores que para nosotros todos son importantes pero bueno tres nombres muy referentes después para lo que viene bueno recuperamos uno y hay dos que van a tener que estar esperando nos quita algo hacernos cargo de esto y bueno hay muchachos que están esperando su momento lo van a tener que aprovechar y dar todo por el equipo no veo otra así que cuando te pueden expulsar dos jugadores he visto que han expulsado hasta dos jugadores pero los referentes justamente es difícil a veces que pase esto pasó en un partido que no nos salió nada bien y bueno tenemos que olvidarnos de eso lo más rápido posible muchas gracias Roberto buenas tardes buenas tardes muchas gracias Carlos y la última pregunta la mandó nuestro colega Gonzalo Hermosilla que no se puso conectar en esta jornada y señalación buenas tardes Roberto gusto con saludarlos este fin de semana no hay fútbol esto le servirá a usted y el plantel para preparar el partido que viene por la octava fecha del torneo 2021 frente a la Universidad de Chile ellos vienen de dos victorias consecutivas ¿cómo trabajará para contrarrestar el juego de ellos? Sí a ver más allá del fin de semana que ya veníamos con otro quedamos libres es normal esto nos tocó en este periodo y bueno no podemos hacer nada sí que sabemos que la U viene de dos victorias como venía también la derrota del clásico antes y bueno nosotros vamos a prepararnos la mejor manera para dar el máximo para enfrentar un buen rival con mucho nombre con historia en el fútbol chileno pero bueno nosotros de la misma manera vamos a tratar de hacer lo mejor posible para sacar adelante este partido y este momento por ahí negativo vamos a ver